Yo veo muy bien a Alfonso Durazo, fortachón, y con ánimo. Miren, nosotros nos fortalecemos porque estamos actuando con principios, con ideales. La fortaleza dimana de la moral, la política es un imperativo ético, cuando se tiene la moral en alto, se resiste cualquier circunstancia, por difícil que sea. Además, el que se aflige se afloja, ha hecho un buen trabajo de coordinación del gabinete, estamos trabajando de manera conjunta, a lo mejor cabizbajo porque levantarse todos los días a las cuatro y media de la mañana y acostarse a las 10, 11, 12 y recibir alguna información de todo tipo. Por lo que pasa en el país también. Por lo que pasa en el país, sí. Pero todos tenemos mucha fuerza de voluntad y ya estoy por hacerme mi chequeo médico para que los de transparencia queden satisfechos con mis análisis. Pero estoy muy bien y todos, estamos bien, va muy bien el gobierno, no tenemos diferencias al interior, vamos trabajando, se van cumpliendo con los propósitos y nada nos va a desviar del objetivo, transformar al país, cambiar este régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Gracias.